Bueno, Twilight Princess. Vamos a Twilight Princess, llanura del crepúsculo, con Lana. Antes de eso, dejarme comprobar el bazar. Este vídeo lo estoy grabando después del anterior. Oh, mira, Darunia, tienes tu propia fila para ti solo. Buen trabajo, supongo. Lana, creo que le tengo que subir un par de niveles por mantenerla al mismo nivel que el resto. La subiré a nivel 16, empezar esta ronda de partidas, como sean todas de la misma dificultad, con el mismo nivel. Y ya está. Y veré a ver si puedo comprarle alguna cosa. Y sobre todo, tenemos lanzas, palos, ataque fuerte que hace. No puedo ver las habilidades. A lo mejor cuando esté seleccionándola. ¿Cuánto ataque tenemos por aquí? 104 y 104, ¿no? Vale, pues utilizaré este arma seguramente. Quiero probar la lanza, por verla. No me van a dejar customizar nada más. Venga, tienda de insignias. Espada Kokiri para el libro de hechizos. Para la lanza, esto. Aumentar el combo de la lanza. Todo lo que pueda. Nuevo ataque flojo. Nuevo ataque fuerte. Vale. Y creo que ya no puedo hacer nada más. Insignias defensivas. Le pondré las cosas porque el otro día se me olvidó totalmente comprarle las cosas a lana. No le compré absolutamente nada. Voy a comprarle más o menos lo mismo que tengo con... Aproximadamente. Dentro de lo que me acuerdo, que no es mucho. Más o menos lo mismo que le he comprado si el dinero da y los materiales dan a Impa. Vale, eso seguro que lo tenía. Y me parece que en las ofensivas me salta o algo. Voy a tener que comprar las espadas Kokiri también. Aunque no las vaya a usar en esta partida técnicamente. Sí, me parece muy bien. Vale, por poder comprar esto de aquí arriba. El fruto de vigor. Que es más fácil vaciar... El quesito este del trivial que le sale a la gente para quitarle las defensas. Básicamente para lo que sirve. Y un par de niveles gratis. Cuesta 8.000. Se sale muchísimo de mi presupuesto. La podría subir hasta el 19. Míralo. O sea... No me parece ni medio razonable. La cantidad de dinero que sube esto. La veo subir hasta el 16. Que tenemos de sobra. Seguramente no haría falta ni que le subiera ningún nivel. Pero para que se vea, supongo. Porque en normal no me va a hacer falta mucho nivel. Pero bueno. Creo que está todo hecho. Seguramente no. Lo más probable es que no. Pero vamos para allá. Lanzas. Y quiero esta de aquí. ¿Qué hace ataque fuerte? Aumenta el daño del C1. ¿Por qué se llama combo...? Raro. Pensaba que lo de aumentar el ataque de los especiales se llamaba combo. Combo 2 era el... Y X. Pensaba que se llamaría combo 1 este ataque. No sé por qué. Pero vale. Aumenta el ataque de X. Que no sé todavía lo que hace. Así que lo voy a descubrir ahora. Cosa de hablar. Lana subió a través de su portal y encontró un encuentro jarrón. En el que se miraba, el reino estaba consumido por la shadow. Aunque se conocía del reino de la twilight, no había visto la primera vez. La sorcería no podía revelar quién o qué estaba causando la twilight. Para cubrir el reino de Hyrule tan completamente. La señora se llamaba a un pequeño village besed por monstruos. Su misión de cerrar la puerta de souls tendría que esperar. Vale. Uh. Mecánica nueva. Hay zonas oscuras. No sé qué serán. Imagino que al conquistar alguna cosa se desbloquearán esas zonas. Ahora mismo a lo mejor esas zonas están bloqueadas al paso o algo así. No tengo ni repajolera idea. Va a ser... Niña. En lo de la vida me parece que hay una niña. Seguramente saca un personaje de Twilight Princess. Twilight Princess. Ya no es el crepúsculo. Vamos para allá. ¿Ningún tipo de historia? No. Vale. Guay. El palo es más grande de lo que pensaba. Es una lanza más bien. Estaba esperando que fuéramos con literalmente un palo a atacar a los enemigos. Es un palo de agua. Esperaba. La verdad. ¿Se convierte en un tirachinas? Voy a probar los combos. Antes que nada. El triángulo que me lo han mejorado. Planto un árbol. No. Ha salido un... Oh, Dios. Salen bichos de estos. Creo que es el diseño del del... Majora más, ¿verdad? Ahora mismo no recuerdo. ¿Cómo se llaman? No me lo puedo creer. Faltar para los nombres. Salva la niña de la aldea. Vale. Ya tengo un objetivo. Voy para allá. Voy para allá. Pero tengo que terminar de probar los combos. Voy a capturar esta zona y lo utilizo de práctica. Tres veces. Torbellinos. Lo de la niña de la aldea que aparezca en negro tiene que ser algo chungo. No puede ser. Me hubieran mostrado... El símbolo que han cogido para cuando... O sea, si os fijáis cuando habla la niña de la aldea es un poco inquietante. Algo chungo. Oh. Definitivamente este arma está basada en el... En el Majora más. Saco a los... Ahora mismo no me conseguiría acordar. Maldita sea. Tengo tan mala memoria. Uy, hielo. Los bichos planta. No me puedo creer que no me acuerde del nombre. Increíble, pero... Lo de que se pone cogiendo la hoja para volar es exactamente el mismo movimiento que cuando conseguías la máscara en el Majora más. Ah, no. Dios, maripola. ¿Por qué? ¿Por qué exactamente estás en este juego? ¡No, no se acerquéis! Ah. No estabas con el libro hace un momento, pero vale. Ha estado cerca. ¿Estás bien? Sí, ¿tú quién eres? Soy Lana. Necesito encontrar el portal de las almas, pero no sé dónde buscarlo. Portal de las almas no tengo muy bien exactamente idea de qué demonios me estás hablando. Pero puedo llevarte a donde quieras ir. ¿Por qué, maripola? ¿Era realmente necesario? ¿Cómo vas a hacerlo? Monta. Con esta mariposa guía nos guiará por el reino del crepúsculo. ¿Le llamas tú mismo reino del crepúsculo a la tierra en la que has nacido, se supone, y que vives? Vale, ¿no? ¿Le llamas tierra del crepúsculo? He rescatado a maripola. Perfecto, ahora me aparece por ahí. Suponía que iba a ser algo chungo que el símbolo fuera como maligno. El de la niña. ¿Estaba en lo cierto? Maripola, en realidad, es un personaje que no aportaba nada en el... En el Toilet Princess, en mi opinión. Hay que decir en mi opinión en todo momento, para evitar que se ofenda a la gente. Pero... ¿Maripola? ¿Te daba bonificaciones y eso? No tenía una personalidad tampoco así, una cosa que digamos... Sí, me acuerdo muchísimo de este personaje. ¡Ah, mira! ¡Oh! ¡Hola! Hemos invocado al gran árbol así porque sí. En versión miniatura. Pues maripola, supongo. Bien. Vale. Hay que guiar... Es otra misión de guiar a un personaje. Vale, maripola, venga. Tú delante. No, no te entretengas con el enemigo que no te ha hecho nada tampoco. Por ahora hay bastantes misiones de guiar al personal. No me apasionan especialmente porque hacen esto. Se quedan mirando las vistas. Maripola. Ni siquiera estás atacándoles. No puede ser nada nuevo. Estos caminos te los has recorrido ya alguna vez, ¿no? O sea, eres de esta zona. No sé qué estás mirando. Estás haciendo turismo en tu propio universo. Tenía que estar yo perdiendo el tiempo. Estás tú aquí mirando las flores crecer. Míralo. Déjalo. Vamos, avanza. Coleccionista de bichos. No te puedes fiar. No te puedes fiar de maripola. Está ahora mismo mirando a los bichos. Está rebuscando en el suelo para ver qué encuentra. Deja de buscar bichos y vamos a avanzar. Tal vez la bomba esta ayude en cierto modo. No, hay que matar literalmente a todos. Obsesión. Ya está. Literalmente todos muertos. Necesito encontrar qué ataque es el que... ¡Uh! Bicho nuevo. Vale, creo que spamear todo el rato de ataque flojo es el ataque más oportuno. ¿Qué? Le he debido romper la defensa. Invoco. Dekus. Dekus. ¿Son Dekus? Decidme que son Dekus. Y me he acordado por fin del nombre. Me han encerrado. Vale. Esto es una fortaleza. No, creo que estoy en una zona oscura. Eso es lo que significa, ¿verdad? Es como si estuviera cambiando entre la zona del crepúsculo o algo así. ¿Puedo pasar por aquí tranquilamente? Puedo. Es una puerta. Es una zona encerrada, pero se puede entrar y salir tranquilamente. No por aquí. Tendré que esperar a que venga maripola o algo así. Maripola, venga, ven. Vamos a limpiar esto un poco. No tiene mucho rango el ataque especial este. Maripola, ábreme la puerta. Hay otro camino por ahí. A lo mejor se puede dar la vuelta. Maripola. ¿Dónde estás? Deja... Oh. Frustrante tener que guiar a la gente. Definitivamente. Esta zona está más oscura. Hay zonas como ligeramente más oscuras. Ah, detalles. Mola. Que sea un cuadrado perfecto. Pues te saco un poco a lo mejor de la fantasía, pero... Pero que pongas mecánicas de otros juegos es interesante. ¿Qué estás haciendo? Hay un enemigo. Dos enemigos. Dime que ya está. Maripola. ¿Cuándo habéis venido vosotros? Ataque e invocar árboles. Oh, a buenas horas. Madre mía. Ah, no, mía. Han dejado un enemigo vivo. Estoy aquí quejándome sin motivo. No hay que matar a todos. Con dejar a uno vivo, basta. Por Dios. Unas termitas me enseñaron cómo abrir puertas. Efectivamente, rollendo el candado. Se va a parte del... Sí, sí. Matar gente. Matar gente sin sentido. Otra mecánica que hubiera molado, que hubieran metido a lo mejor es que... Hubiera como transcurso día y noche. Que haya modo... A lo mejor que la partida cambiara. Que haya un... Que salga la partida en plan bien. Y que de repente toda la partida cambia a modo Crepúsculo hubiera... Hubiera estado bien de mecánica. Pero oye, los cuadrados misteriosos en el mapa. ¿Por qué no? No es que influyan a nada que yo sepa. Pero es bonito de ver. Pero no me gusta tener que guiar a la gente. Mucho menos si es maripola. Ya digo, no sé. Nada en contra particularmente de maripola. Pero tampoco nada a favor. Es... ¿Qué pinta? Exactamente. Baja, hombre. Baja. Baja. No te quedes volando ahí tampoco. Bueno, no estamos siguiendo a la maripola. En realidad estamos siguiendo a la mariposa. Baja aquí. ¿Es este el guardián siquiera de...? ¿Qué ataque he hecho? He hecho el... He hecho el C2. ¡Ah! Ah, mira. El C2 es más largo de lo que pensaba. Creo que solamente le estoy dando una vez al botón. Y si le doy más veces hago el combo más largo. Tal vez tenía que haberlo hecho. Nuevas armas. Descubrir cómo funcionan. ¿Cuál es el camino a seguir? Hemos muerto. ¿Dónde? ¡Ah! ¡Ah! Capturar la fortaleza. Dentro de una zona en plan crepúsculo. La desbloquea. Como si fuera el Twilight Princess. En el que te salen una ronda de enemigos. Y cuando derrotabas a los enemigos. Volvías al mundo normal. Interesante. Voy a romper yerbajos. A ver si me venía a cuento. A ver si me dan magia o algo. Por ver el ataque mejorado. Super especial. 3000. Magia. Perfecto. Maripola, espérate. No entres. Ahora vas con prisas. Sabes. A buenas horas. He escoltado a maripola. Y aquí no hay enemigos. Pero hay un vídeo. Rápido, chicos. Coger a la mariposa. El que... Oh. Vaya. ¡Ah! ¿Vas a ser la enemiga? Quédatela. Es una mariposa. Suéltala. No es una mariposa cualquiera. Contradiciona totalmente lo que he dicho. ¿Por qué? ¿Para que vuele por ahí y envenena a mis tropas? ¿Estás loca de la cabeza? No, el polvillo que os has usado no es veneno. Os lo prometo. Tengo que cambiar la voz a maripola. Tiene que tener una voz más desagradable. ¿Polvillo? Es una mariposa guía. Si se lo pides educadamente te guiará a cualquier sitio. Es una mariposa muy misteriosa. Cualquier sitio, eh. ¿Te vas a liar? Llévame con esa bruja tan fea. ¿Te vas a hacer aliada? ¿Vas a ser la enemiga? ¿Qué vas a hacer exactamente? ¿Vas a ignorarnos totalmente? También es una opción. ¿Qué podemos hacer? Es una mariposa. Tampoco tienes que tener más. Lo único que podemos hacer es luchar. Fenomen... ¡Oh! ¡Oh! Tres bandos. Tres bandos. Una mecánica que ponen a veces en los Dynasty Samurai, en los Warriors, es tres bandos distintos. Está el bando rojo, que serían los enemigos. El bando amarillo, que depende del juego, pueden ser otro segundo grupo de enemigos o un grupo de aliados, pero representando que no son tus... que no son tu propio ejército. Estamos en una partida de tres ejércitos. Interesante. Entonces, Minna, ni es aliada ni enemiga, es una cosa entremedia, pero voy a capturar la zona. A lo mejor en esta partida tendremos que decidir a quién ayudamos. A lo mejor ponernos de un bando o de otro, o a lo mejor decidir a qué bando eliminamos primero. A lo mejor debería, por una vez... ¿Se ha retirado el pueblo de Kakariko? Maripola se ha ido. Por lo menos una cosa menos que hacer, ya no tenemos que guiarla a ninguna parte. Ah, mira, Cia está en esta partida. Interesante. Tiene que haber a lo mejor alguna misión dentro de esta partida para convencer a Minna de que se alía a nosotros, o algo así. Cia ha dicho que suda de hacer nada en la batalla y creo que va a traer alguna invocación ya para empezar. Voy a capturar esto lo antes que pueda y voy a... Tranquilidad. Voy a ver qué ocurre, porque Minna está yendo de camino a Cia. Tengo que darme prisa. Vale, he hecho. Se ha hecho la luz, perfecto. Te sirve para ver el mapa, es interesante. Coger la mecánica del Twilight Princess y adaptarla al juego este de alguna forma. Haciendo que ahora puedas ver la parte esa del mapa. Minna, Minna, te tengo que derrotar, tengo que ayudarte. Decidme que va a haber alguna conversación a la que definitivamente voy a prestar muchísima atención y voy a saber qué estoy haciendo en esta partida. Minna, espera un momento. No ataques, estoy derrotando al tío, este no tiene nada que ver. Imagino... que voy a tener que... decidir. Vale, creo que Minna cuando está en la zona crepuscular es invencible o algo así. Voy a ver. Minna, ¿es invencible? Por allá que te estoy quitando vida. Si quieres te lo miro, voy a probar. Voy a probar. Soy una forma de averiguarlo. Santo Dios, menuda invocación. Le quito vida, la verdad. A mí me parece que... seguramente sea más fuerte cuando no capturo la zona crepuscular. Pero voy a capturar la zona crepuscular solamente por hacer un poco lo que me está diciendo el juego que haga. Oh, mierda, un... cosa de estas. Voy a capturar la zona. Esta solamente por... ya digo, por seguirle un poco el rollo al juego. Pero creo que me la podría haber cargado perfectamente. ¿Se está curando vida? No, este es otro enemigo. Estúpido caballero negro, deja de esquistarme. Minna, no. A lo mejor la mecánica es que se curaba vida, pero tampoco. Podía perfectamente matar a Minna sin quitar el crepúsculo ni nada. Aunque el juego me está diciendo que la misión es quitar el crepúsculo. ¿Quién soy yo para llevarle la contraria? Vamos a hacerlo. Dos tíos de estos, no. El palo, la verdad es que los ataques mejores que el libro ya me parecen. No eran gran cosa. Pero oye, es una lanza más bien. Es que lo llamo palo. Esperaba que fuera como una batuta de grande o algo así. Esperaba literalmente que... Minna, estate quieta, tranquila, tranquila. No tengo nada en contra tuyo, aunque te haya fijado la cámara sin querer. Nada más que quiero matar a los caballeros negros. Pensaba por la imagen que el palo, ya digo, va a ser más pequeño. Que iba a ser una vara, literalmente, y teníamos que ir por ahí, por el mundo en plan gritando poder de la hogara y vareando a los enemigos hasta hacerles entrar en razón, pero no. Una oportunidad perdida. Una oportunidad perdida. Esperaba que el ana se convirtiera en la tía la hogara. Así, totalmente, sin venir a cuento de nada. Pero no, invocaciones. Tiene que utilizar magia. Tiene más sentido. ¿Te has matado? Gracias. Odio a esos tíos. Bastión norte. No estoy ni cerca de conquistarlo. El efecto crepúsculo está activo. A lo mejor no puedo quitarle hasta cierta cantidad de vida a Impa. Joder, a Impa. Yo también. A Midna cuando estoy en esto. Voy a comprobarlo. También, porque se ha puesto en medio cuando se está haciendo el ataque. Midna, ¿te he quitado vida? Si aparece un mensaje del efecto crepúsculo... Sí, le he quitado vida. Joder, ya que la puedo matar. Aunque no quiero matarla. Quiero ver qué ocurre, porque definitivamente son tres bandos. La mecánica de los tres bandos seguramente ocurra algo si dejo que Midna llegue a su objetivo. A lo mejor no tiene por qué ser necesariamente bueno, pero solamente por curiosidad. Midna, estate quieta ya. De verdad. Solo quiero matar a este tío. Me interesa verlo. Solamente por salirme un poco de lo normal. Oh, mierda. Escultura. Está en el principio del mapa. Oye, como te llames. Muérete un poco. Tengo prisa. Maripola, ¿tú no te habías ido a tu casa? Vete por ahí, que te van a hacer daño. Vamos. Bien. He anulado el efecto del crepúsculo. Midna sigue de camino. Midna. Llega al objetivo. Te iba a dejar llegar de todas formas, así que todos contentos. Quiero conseguir esa escultura. Solamente por ver las esculturas. Seguramente, aunque hubiera derrotado a Midna, hubiera llegado de alguna forma y el vídeo hubiera salido tan bien. Pero da igual. Quiero comprobar qué ocurre. Escultura, ¿estás en la zona esta oscura o algo? Tengo que escuchar cuando cambie la música. Necesito estar un poco pendiente por una vez en mi vida. Escultura. Esculturita. ¿Dónde pijo te has metido? No la oigo. La música no ha bajado todavía. Seguro que está por el otro lado. Está por arriba a la derecha. Quieto, está por aquí. ¿Dónde? ¡Ah! ¡Por fin! ¡Santo Dios! Bien. 10 a 1. Aquí hemos fracasado todas las misiones del mundo. No teníamos en realidad que dejar que Midna llegara a su sitio. Pero bueno. Me he comprometido. La escultura era la más importante en mi defensa. Vence a Midna para recuperar la mariposa guía. Seguramente es lo que tiene que hacer. Es mi heraldrable tomando. A ver las misiones que tengo que hacer. Midna está a punto de llegar. Tiene que haber algún evento. Espero que haya algún evento. Por no pensar que he fracasado totalmente en lo que necesitaba hacer. Esta fortaleza está cerrada. Midna ha llegado ya. Vamos a llegar y ver algún vídeo o alguna cosa. Bien. Vale. Hay algo. Maldición. Ah, mierda. Vale. Supongo que esto tendrá que ver con el final del Twilight Princess. Cia ha huido. Bien. Qué cosa más inútil. No ha servido para nada. Esperaba un vídeo mínimo. Pero han tenido una discusión. Aparentemente Midna está en demoniá. También. El caso es en demoniá a la gente. Midna, pues ya te voy a matar me parece. ¿Sabes? He dejado que llegues a ver a Cia. Pero no nos ha servido para absolutamente nada. Probablemente nos hayamos puesto más difícil ahora incluso. Pero te voy a destruir. No me lo tengas en cuenta. Ha escapado. No. Te he dejado paso. Te he dejado paso. Midna. Si hay una cosa que he hecho es dejarte que vayas a hablar. Que ya ves de lo que has hablado. Conversación de besugos. Puede ser. Parecía que. No le has dicho nada tampoco. Uy. Que tengo muchísimo rencor. Porque probablemente me hayas poseído o endemoniado de alguna forma. Tampoco decir nada. La base aliada está en peligro. Donde, como, cuan. Estate quieta ya, Midna. Estoy mirando mi base. Han invocado gente alrededor de mi base. No la veo. No le quito vida a Midna. Pues era que ahora no le estoy quitando vida. Oye, no estamos en zona crepuscular. No vale. Voy a capturar la zona o algo. A ver si me ayuda para algo. Vencí a Midna y recupera a la mariposa. Si lo intento. No, no te vayas. Tenía que dejarla con cierta vida. Ya tenía esa vida desde hace un rato. Y yo seguía pegándole. Vale. No lo podía saber de ninguna forma. Gancho. Quiero el puñetero gancho. Hay una escultura que no puedo llegar si no tengo el gancho. Lo necesito. Eso no es un gancho. Bien, pieza de corazón. Supongo. Una cosa menos que hacer. Pero me apetecía bastante ese gancho. Hay que ir a la zona norte. Estaba viendo... Oh, ese es el puente, ¿verdad? Vamos para el puente. Estaba viendo esa zona. Estaba ahí súper alejada. Me llamaba la atención. Midna. Estábamos luchando ya. No busques excusas. La paliza te la habías llevado. La... Te había variado ya. O sea, Midna ya estaba variada. Lo que pasa es que no quiere entrar en razón. Son gente que no tiene ningún tipo de comprensión. Y no es tan fácil convencerles de que sigan el web camino. Y vamos a tener que variarle otra vez. No pasa nada. Yo te voy a hacer entrar en razón a base de vara de Fresno. Ven para acá. ¿Dónde estás? Midna. No, tú no eres Midna. ¿Qué haces tú aquí? Estamos literalmente luchando por una mariposa. O sea, esto es todo... Toda la relevancia que va a tener esta partida en el transcurso histórico del juego. Así que buen trabajo, Lana, supongo. Estamos siendo súper relevantes. La gente... La gente... Midna. La base aliada ha ca... La... ¿Cuál es mi base aliada? La base aliada es la de la derecha. Pensaba que la base aliada era la de la izquierda todo este tiempo. Vale. Tenía que haber leído los letreros a lo mejor. Nuevo plan. Defender la base. Como se suponía que tenía que hacer todo este tiempo. Y yo estaba mirando en el mapa la base de abajo. Justo la base sur. Y digo, si la base está perfecta. Santo Dios. Falta de atención. Vale. La base es la que tiene un castillo. Tiene sentido. Madre de Dios. Voy a... Voy... Midna. Espérate. Ya... Ya iré... Ya iré a varearte el lomo después. Esto es la misma pieza de corazón de antes. No puedo saltar el vídeo de ninguna forma. Voy a volver a mi base. No. Santo Dios. No sabía. No me estaba fijando. ¿Por qué tenemos una base siquiera aquí? No sé muy bien por qué. Como hay una bandera en la otra base. Que debe ser algún aliado. Pensaba que ese era el símbolo de base aliada. Es que si os fijáis, el símbolo de la base, el símbolo de tu propia base, que es un castillo, aparece y desaparece. Según se le olvidó no poner la imagen al programador. Entonces pensaba que mi base era la otra, la que estaba perfectamente a salvo todo este tiempo. Ah, santo Dios. ¿No ha ayudado a ponerlo en normal? ¿No ha fracasado en las misiones? Lana. ¿Por qué solo fracaso en las misiones contigo? ¿Algún motivo en particular? ¿Estás trabajando para el enemigo en secreto y no nos lo quieres decir? Sería un buen momento para confesarlo. ¿No? ¿Todo bien? Vale. Pues defender la base aliada va a ser difícil. Mataré a todos los generales con nombre. Y más no pienso hacer. O sea, que se compren un cerebro los puñeteros defensores de esta base. Si hubiera alguna estrategia que hacer en el mapa o algo así. Poder enviar los aliados de una zona u otra. Poder manejar a las tropas o manejar a los aliados con nombre. Hacer que Maripola, en lugar de quedarse encerrada en el sitio ese, en la otra base, que no pinta nada. Fuera a defender esta o algo así. A lo mejor hacíamos algo. Estaría bien, sería una idea. 10 a 1 que tiene que haber algo en este mapa conquistando todas las zonas crepusculares. Pero... No puedo esperar más tiempo. Voy a tener que barearle el lomo a Midna. Pero no sé, no sé qué perra le ha dado. Muy, muy egoísta. Y vamos a tener que pegarle una paliza. Ya está, así se entra en razón todo el mundo. Ya, creo que voy a matar a este tío que es ligeramente más grande. Solo por si acaso. Por limpiar un poco más esto. Porque mi base aliada está en las últimas. Es absurdo. ¿Por qué hay tantos enemigos? ¿De dónde habéis venido? Estúpidas inconvenientes invocaciones, decía. Seguro que las tropas estas han aparecido por culpa de no haber interrumpido a Midna o algo así en su camino. Vale. Solución rápida. Bombardearlo todo. Ya está. Piensa como un auténtico americano. Uf, S.A. ¿Están respawneando? Me lo parece a mí. No me parece justo. Oye, muerte es gratis. Tío, esto no se acaba. Ha dejado de ser medianamente razonable hace un rato. Creo que ahora sí. Hay menos gente que antes, por lo menos. Me voy. Me llaman por ahí. Voy a derrotar a Midna lo más rápido que pueda. Pero no puedo defender la base mejor de lo que le he hecho ahí. Espero no haberme metido en un fregado del que no pueda salir. Que a lo mejor por haber... El punto de guardado espero que no me haya condenado y sea imposible salvar la base. Lo que quiero decir con esto. Mira, material es gratis. Perfecto. Midna, tengo un poco de prisa. ¿Sabes? Me he dejado el gas encendido y todos mis soldados son estúpidos. Son de este tipo de gente que cuando no tienen nada que hacer les gusta encender y apagar el mechero. Solamente por puro aburrimiento. Entonces es un desastre a punto de ocurrir. Mi base va a caer irremediablemente. Tengo un poco de prisa. Lo cual no quiere decir que no vaya a matar al tío este. Solamente porque se me ha cruzado. Vale, ya. Buen trabajo. Definitivamente el juego quiere que ataque a la gente cuando están disponibles. Tengo mucha ansia de atacarles cuando no están todavía con el punto de build sacado. Hola. ¿Vídeo? ¿Presentación? Ah, no. Es la presentación del personaje. Me interesa ver qué ataques tiene Midna porque he visto que un ataque maneja los perretes. Y parece interesante. Vale, Midna. No sé por qué. Tenemos que luchar siquiera. Vamos a hacerlo rápido. Porque literalmente estoy cansado de pegarte. Pensaba que te podía matar antes y no podía. Así que sufre con el poder de mi caballo rocinante. Es demasiado pequeña. No le daba. Dios, he fallado todos los ataques. Fenomenal. Midna, dime que no te vas a quedar con esa cantidad de vida igual que antes. Me parece injusto. A lo mejor voy a tener que conquistar las zonas para quitarle vida. Es una posibilidad. Midna. Uh, 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 ya está. Ya está. Eh, buen trabajo, chicos. Ante la duda, bombardealos. ¿Para qué utilizar el palo? ¿Puedo utilizar un misil intercontinental? No, sí que le quitó vida. Vale. Me estaba teniendo dudas. Le bajaba la vida poco, poco. Ya está. Uh, uh, ha soltado cosas. No como el puñetero de Arunia, asqueroso. Nunca pensé que podría perder con la fuerza del crepúsculo y eso. Devuélveme a la mariposa. Ya está feo que te apropie hacer las cosas ajenas indebidamente. Quédate la mariposa. Venga, ¿no? ¿No estáis aliadas con la bruja? No, solo queremos detenerla. Para eso tenemos que llegar a la portal de las almas. ¿No estamos ya? Esperad, iré con vosotras. Tengo un asunto que arreglar con ella. Perfecto. Tampoco dicen gran cosa. No siento que mi sabiduría haya aumentado después de leer esas frases, pero... Por lo menos sabemos que viene con nosotros... ¿Cómo se llamaba? Ah, hay distintas celebraciones según qué arma tengamos. Porque me parece que la celebración de Lana era distinta en la otra partida, ¿verdad? ¿Hubo celebración o hubo un vídeo? Qué malda. Mira el árbol, qué bonito. Bien, aún así me he llevado 10.000 rupias, no estando en difícil. Santo Dios. Más varas y más objetos. Bastantes cosas. Y el dibujo va a ser... Ah, mira. Me parece... Creo que esto va a ser un artwork de todos los personajes, seguramente. Ya puedo jugar con Midna. Y con Maripola, ¿no? Se va a hacer derrogar a una encima, por amor de Dios. Grilletes van a ser manejadas los perretes. Y eso mola. Tutoriales, que no entiendo todavía. Ya veré a ver qué son. Si son interesantes, a lo mejor los muestro. Si son una tontería, no. Pero tutoriales de los personajes, a lo mejor. Vale. Bueno. Próxima partida. Desbloqueada, Palacio del Crepúsculo. Seguramente utilizaré a Midna, nada más que por novedad y eso. Pero antes, nos toca el próximo día ya. Altaria. Altaria. Creo que se llamaba... Altaria me parece que se llama de distintas formas según de dónde sea el juego. Me parece que era nube, alguna cosa así rara en Latinoamérica. Y creo que en inglés se llamaba de otra forma totalmente distinta. Pero bueno. La partida de Skyward Sword número uno. Solucionado. Ya está. Todos contentos. Con Link. Por fin con los trajes nuevos. Con la bufanda Super Fashion. Que desbloqueamos en la primera partida el traje y no lo hemos visto todavía. Porque Link ha decidido echar un paso al lado y que todo el mundo trabaje por él. Pero Link. En la próxima partida, con Link ya, con... Supongo que mostraré los cetros. Aunque el elemento útil definitivamente ahí pone que es otro. Que utiliza espadas. Utilizaré el cetro por mostrarlo seguramente. Mostrar cosas distintas y eso. Nada más. Próximo día, Altaria. Vamos para allá. Nos vemos entonces. Adiós.